Bueno, tenemos también a Estela de Carlotto, que acaba de llegar a la plaza. ¿Qué tal, Estela? ¿Con qué expectativa también aquí? Bueno, acá un día de sol, para que tengamos un poco de sol sobre esta historia tan larga, tan terrible, tan imposible de entender, yo creo que para cualquier ciudadano común argentino de ley, esta ley que hace cuatro años que fue sancionada por donde corresponde, que es el Congreso, pero que fue consensuada por años, si nos consta, porque las abuelas fuimos parte de muchas de las actividades, con Néstor Buso, por ejemplo, yo lo he acompañado incluso hasta España, aparte en las provincias hemos ido a hablar con la gente, con las instituciones, y todos de acuerdo en la necesidad de terminar con el monopolio mediático, esté todavía en juego por una cautelar, y que la Suprema Corte de Justicia no se expida definitivamente sobre la cuestión. Yo creo que es un agravio a la ciudadanía en su conjunto. Algunos no razonan que no puede haber, porque no existe en otros lugares del mundo, y hay ejemplos bien claros, de que el monopolio mediático no es conveniente para la información, porque justamente monopoliza de forma, y si hay mala intención, con más razón. Ya sabemos lo que es el Grupo Clarín, las abuelas, tenemos una experiencia nefasta con esta gente, con Magneto y compañía, de manera que todo está relacionado. Así que esperemos que se iluminen los que tienen que decidir, por fin. Nos están defraudando, nosotros esperábamos de esta Corte otro accionar. Entonces yo creo que si quieren ganar otra vez ese prestigio, ese respeto ciudadano, que actúen con la ley en la mano, nada más. Nadie les pide diferencias, ni inclinaciones, sino que por fin se iluminen y decidan poner en vigencia la ley con el porcentaje que le corresponde a cada quien, y que Clarín y todo su equipo va a seguir trabajando con el 30%, que es lo que se dice que tiene que tener. Esto va de la mano de un pedido también de la democratización de la justicia, que en alguna oportunidad también lo hemos conversado. Claro, bueno, también estamos trabajando a las abuelas, justo con Gil Carbó, que es la iniciadora, el puntapié inicial lo dio ella, y las estamos acompañando a ella y a todos los que se sumaron desde la misma justicia para democratizarla, porque también, insisto, las abuelas, que pronto vamos a cumplir 36 años de lucha, hemos sufrido a la justicia injusta. Entonces basta, ya llevamos 30 años de democracia, tenemos que aprender a ser democráticos y a no tener ese egoísmo de decir, no me importa, o decir, me interesa por mí. No, el interés tiene que ser total, ciudadano, de un país, de una democracia, y hay que fortificarla. Yo creo que esto lo va a fortificar y si se reforma la justicia, con más razón todavía vamos a estar tranquilos los argentinos, para que se dé cumplimiento a esa palabra, que no es más que una expresión enorme de deseo, nunca más. ¿También la va a fortificar esto que está ocurriendo en la plaza? O sea, no solamente lo que ocurre dentro, sino este apoyo de la gente aquí fuera. Claro, claro, que el pueblo se manifieste, que esté presente, que se interese. Por eso nos interesa mucho la juventud que está convocada por sí misma para estar presente en el proceso histórico. Yo creo que todos tenemos que aprender, los que tenemos, le dan que tenemos, que no hicimos una participación, sino nos entregamos a cada dictadura desde 1930, hacer hoy una recomposición de nuestra propia vida, que lo hace 36 años, que lo estamos haciendo, pero que nos acompañe el resto de la sociedad, que se despierten a ser democráticos. Estamos aprendiendo a ser democráticos porque nunca nos dejaron ser. Bueno, aprovechemos esta oportunidad.